Si tú piensas que te está limitando la calidad de vida, que está empezando a modificar tu día a día, es porque se está deteriorando una de tus articulaciones principales de peso, ya sea rodilla o cadera, lo más probable es que seas candidato a un procedimiento que es altamente exitoso. La cirugía de reemplazo total de rodilla te puede cambiar diametralmente la vida. La cirugía de reemplazo articular de rodilla es una de las cirugías más exitosas que hay. Es una cirugía que está dirigida al paciente que ha perdido cartílago articular y que necesita reemplazar la porción en la que se unen los huesos principales de la articulación de la rodilla, que son básicamente fémur, tibia y rótula. Las tres causas principales de desgaste de una articulación de la rodilla son la enfermedad articular degenerativa o osteoartritis, la otra forma de artritis que es una enfermedad de contenido autoinmune y de autoagresión, que es la artritis reumatoide, y la artritis postraumática o aquella que se desarrolla después de haber sufrido un accidente en el cual la articulación perdió congruencia o estuvo involucrada en una fractura. Los síntomas iniciales del padecimiento articular degenerativo muchas veces son muy leves. El paciente empieza a tener un poquito sensación de que la rodilla no le va a aguantar, que la rodilla se vence. Y eso generalmente está relacionado con alguna de las lesiones iniciales de menisco, ligamentos o iniciales de cartílago. De ahí puede haber inflamación, puede empezar a haber dolor cada vez más importante, cada vez más severo, hasta que el dolor empieza a impedir actividades de la vida diaria e inclusive empieza a aparecer un reposo. Brevemente, en lo que consiste es en reemplazar la porción de la articulación que nos sirve. Usamos una prótesis de recubrimiento. Se hacen cortes mínimos de gran precisión para poder meter el componente de arriba, el componente femoral, y por el otro lado meter un componente tibial que va a permitir devolver la congruencia y la fricción natural de la rodilla. Es muy importante que el paciente o el familiar de algún paciente que vive limitando su vida o que le empieza a limitar y le empieza a cambiar su calidad de vida, sepa que existe un procedimiento que es extraordinariamente exitoso, que en un centro de subespecialidad como el centro de reemplazos del ABC, se ofrece la última tecnología para poder brindar y obtener los mejores resultados. El paciente que se someta a esto va a resolver un problema funcional y un problema de calidad de vida para él y para su familia, permitiéndote volver a disfrutar cualquier actividad que hayas dejado de hacer o que hayas modificado por un padecimiento degenerativo que definitivamente tiene solución.